Pasta Babi, lunes a jueves a las 23, por A24. Muchas noticias, muchos andinos, mucha experiencia, pero siempre con el mismo compromiso, por el mejor periodismo. En las mañanas de A24, Andino y las noticias, lunes a viernes a las 10.30 por A24. Facundo Pastor, en el noticiero de A24. Noticias, protagonistas e investigaciones que involucran al poder. El noticiero de A24, de lunes a viernes a las 13, en A24. El gran desafío de la Argentina y la gran oportunidad está en la transición energética en contexto de cambio climático. Este es un espacio de diálogo, de debate entre todos los actores de la sociedad civil. Empresas, políticos, economistas, académicos y organizaciones ambientales. El noticiero de A24, de la Argentina y la gran oportunidad está en la transición energética en contexto de cambio climático. El noticiero de A24, de la Argentina y la gran oportunidad está en la transición energética en contexto de cambio climático. El noticiero de A24, de la Argentina y la gran oportunidad está en la transición energética en contexto de cambio climático. No puede comprar pastillas, no puede comprar pinchas, ni peinas, ni peinetas, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato, me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica. A nosotros lo que nos importa es la macroeconomía, Tato. Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre, lo van a desfigurar más todavía, no, Tato, no. Lo único que nosotros les pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana, ya sé, para que mañana podamos tener la argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. Tram, tram. O si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos tengan mañana, hereden una patria grande, redonda, fértil, calentita. Tram, tram. Ministro, escúcheme. Desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse nada del futuro. El lema nacional siempre ha sido jodanse hoy para disfrutar mañana. Y uno pone el hombro, pero el futuro por definición se pianta y jamás lo puede alcanzar. El futuro, es el futuro, me contestó el ministro poniendo cara como diciendo, hoy no te diste cuenta, salame. Escúcheme, señor ministro, ¿por qué? ¿Qué tal si pensando en todos los tipos que ya tienen más de 45 pirulos y se pasaron la vida bailando con la mafia, no le cambiamos un poco la consigna? Por ejemplo, sacrifíquense ayer y la reventamos hoy. No, Tato, no. Hoy no se puede, hoy estamos fundidos, no tenemos un mango ni para comprar una estampita. Pero vea, ministro, ese verso de que hoy no tenemos un mango ni para comprar una estampita, la escuché con todos los gobiernos, con todos los ministros. ¿Por qué siempre tenemos que estar fundidos hoy? ¿Por qué siempre tenemos que jugarla hoy? ¿Por qué siempre, Tato, no sé? Pero hoy, que yo soy ministro, es así. Pero escúchame, le dije, subíndome al escritorio. A mí, no solamente nos dicen acá al rato que hoy estamos mal, sino que todos los ministros, todos los gobiernos, todos los que vienen, nos van diciendo que la situación de hoy es mucho más grave que la de ayer, que estamos hoy peor que ayer. Es que, Tato, esto es lo que está pasando, estamos en una situación casi terminal. O sea que, o sea que hacemos lo que podemos, dijo mientras trataba de sacarme el teléfono, que yo doy los nervios, me quería morfar, vea, me subí arriba del escritorio otra vez, le agarré los cachetes y le dije, mi amigo, no solamente que estamos peor, sino que nunca nos dicen, ¿por culpa de quién estamos peor? ¿Por qué? Porque es como si lloviera, es como si estuviéramos peor por culpa de las isobaras, o por culpa de los capos magnéticos, o por obra y gracia del agujero de ozono. Pero culpa por alguien con cara, nombre, apellido y escrachado en todo el diario, eso nunca, never the never. Es como si estar peor fuera un designio astral, como si estuviéramos pillados por los perros. No por los perros, por los gliptodontes. Afloje, Tato, afloje, dijo tratando de que yo no le arrancara los cachetes. Ocurre que este es un país civilizado, me dijo. Nosotros cultivamos el fair play. Y no es de machos ser batidores. Y decir, claro, no es de machos ser batidores, pero debe ser de súper machos tener que aguantarse con una sonrisa. Tanto tipo, que tantos años no vienen rompiendo el tuque, ¿verdad? Treinta años. Treinta años bancándose a dieciséis presidentes y treinta y siete ministros de economía, que se lo pasaron diciendo, esta es la crisis más grande que está sufriendo el país. Hay que reducir el gato público, hay que laburar más, hay que invertir en el EPA. Mientras tanto, tiene que le diga una cosa, amigo. Este peso, moneda nacional, le arrancaron dos ceros con este otro peso ley 18.188, a este le arrancaron cuatro ceros con este otro peso argentino, y como cierto fue a poco le sacaron tres ceros más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon nueve ceros a este pesito de acá delante, y como este austral equivale a mil millones de pesos moneda nacional, y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Pero todavía... ¡Mirá quién vino! ¡Pero buenas noches, por papá! ¡Por papá! ¡Hola, buenas noches, Javi! ¡Rescatada! ¡Rescatada! ¿Eh? Nada. ¿Qué tengo? Nada. ¿La braguita abierta o no? No. No, lo miro. Yo lo miro para abajo. ¿Pero qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Hola, Javi. ¿Qué dijiste? Hola. Hola, Javi. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué sexy día! Porque cada vez que Javier me habla se me pone la piel de puro. ¿Te vibré? Bueno, hoy está Mumy, porque la quiero tener para siempre. Déjate de joder con Doman, que no vas a ningún lado. ¡Ay, perdón! Yo estoy enamorada del señor Fabián Doman. ¿Sabés qué parece el programa de Doman el Titanic? Claro. Y vos te haces la prueba abrazada con él. No, te he enamorado. Decíle a Doman que vengo una noche y te voy a la cena. ¿La prueba de embarazo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿La prueba de embarazo de Doman? ¿Qué prueba de embarazo? Yo estoy enamorada. Parece que está de novio. Está re de novio. ¿Con quién? Un amor. ¿Otra más? No. Le duran tres días. Debe tener mal aliento, Doman. No, vivís graciosa. Doman, hay dos cosas que tiene. No te podés encarinar con él porque se va. Pero. Y segundo. No, por favor. Es muy peludo. Y después, se afeita todo, se despila completo. Sí. Bueno, esto te lo cuento bien. No te voy a contar. ¿Estamos al aire? Ay, perdón. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Sí. Impecable. Muy bien. Mirá, ¿qué tipo a los 71 años puede usar bombillas? Tomá. Pecable. Chapo. Ahora, pero pará. Esa es la actitud. ¿Te lo sacás solo o te ayudo a la sacada? Porque esa es la otra. Con calzador. ¿Lo cierto? ¿Querés que me lo saque? A ver. No, por favor. No, no, por favor. ¿Vos decís que usás, tipo, se pone bastelina para subir? No, la bastelina la uso para otras cosas. Como, por ejemplo, peinarme. Ahora que tengo pelo, que me lo puso Gerreco. Sí, yo sí veo flamear. ¿Cómo te quiero? Esa es mi hija de la tele. Yo veo flamear. Les lo conté en las otras, cuando nos reíamos. Yo hoy pensaba... No, yo también nos reímos. No, pero hoy pensaba... ¿Qué? ¿Te acordás de los programas que yo enseñaba a volar como Superman? Que éramos tan divertidos. Sí, bailábamos. Seis puntos, siete puntos. De acuerdo. Toda la gente atrae la cámara. ¿Eh? Pongan... Todos los compañeros... Igual tengo compañeros maravillosos, ¿eh? Lo mejor es tratar de las cámaras y esta vez son lo mejor, mejor, ¿eh? Un día me gustaría que los dueños del canal nos pongan una plaquita chiquita que diga gracias por todo. Porque estamos haciendo... A mí me gusta hablar, aunque de manera me rajen. Estamos haciendo un sacrificio inhumano, no tanto yo que vengo una hora, sino todos los compañeros que están cubriendo a los otros compañeros que se están quejando. Estamos haciendo un sacrificio inhumano para sacar los programas al aire impecable y que mida y que el canal no se vaya a la mierda. Ahora, hoy hablábamos de los sindicatos en este momento. Los sindicatos reaccionarios que están tratando de generar caos. No voy a hablar en especial de mis compañeros y nada por el estilo. Pero, ¿qué es el sindicato? El sindicato son diez vivos, que no lo van a echar nunca precisamente por ser sindicalistas, que llevan a los boludos a una queja, que después se arreglan con la patronal. Y los boludos... Les voy a contar un caso extremo. Una es una famosa lechería. Hay un barco que se llama El Sosiego. El lunes a la lechería tenía el Sosiego uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco yates maravillosos. Entonces, el Sosiego tres era de Ubaldini. Porque hubo un paro, tenían que echar gente en la lechería esta de Mastellones. Lo voy a decir porque ya pasó. Entonces se hablaban con Ubaldini. Llamó al paro, todos se plegaron, echaron quinientos y le dieron como pagó el yate. Yo creo que la mejor forma de apoyar al presidente, o por lo menos al gobierno, a la democracia, es empezar a desenmascarar a estos sinvergüenza que viven del pobre obrero, que no le cuidan el laburo. Que no le cuidan el laburo. Que cuando llegue el momento de que al compañero de la lechería lo rajen, ellos se van a hacer los boludos. Hay que ir a la fuerza, porque no, no. Y hasta que se va diluyendo la cosa, el tipo se queda sin laburo y el sindicalista con un campo. Por eso mismo, quiero decir que cuando todos tienen razón, nadie tiene razón. Pero, cuando hay estas disputas ridículas, hay gente que está en el medio. Entonces yo veo que dicen, somos compañeros. No, no somos compañeros. Porque a los compañeros no se los deja solos. Porque a los compañeros no se los deja teniendo el velador para que no se apague la luz. Porque al compañero no se los deja sosteniendo la fuente de trabajo para que vos mañana vengas y hagas otro paro. Estoy indignado, honestamente, porque estamos trabajando. Yo no, porque me armaron todo. Marcelo Tinelli movió todo para que me arme todo. Y Anitta también. Pero estoy indignado porque hay cosas que no hacen falta. Los extremos no sirven. No sirven. Nosotros vamos a seguir al aire, aunque sea con una linterna. Miren, hace mucho, había un estudio de Nuevo Milenio, de donde yo salía, en un canal de cable, no me acuerdo cuál era. Entonces los tipos estaban medio fundidos y fingieron un autorrobo. Estaba cerca del Muñiz. Entonces, llego un domingo a hacer el programa y me dicen, no se puede hacer porque, mirá, nos robaron todo. Las consolas, las cámaras. Uy, la puta. No podemos salir al aire con nada, no. Lo único que nos quedó es una cámara y un radiograbador. Digo, bueno, tráemelo. Me senté, está grabado, ¿eh? Me senté, puse el radiograbador con mi música, con la cámara me enfocaban y dos linternas, dos focos. Hice el programa, tuve cantidad de llamados y además mucha gente que colaboró para que rearmen el estudio. ¿No? O sea, digo, estoy acostumbrado a salir con una linterna. Yo hago gira, le explicaba recién a mamá. Hago gira. Y en la gira vos llegás a un pueblo y te dicen, no tenemos foco, tenemos una lamparita, vamos a ponerla. Y no tenemos micrófono, no importa. Luego, gritando. Y la silla no está, está rota, no importa, no me voy a sentar, déjala de decorado. Entonces uno va armando la profesión. Cuando sos profesional, va armando la profesión alrededor de lo que no hay para poder cumplir con el laburo que te enaltece. Para nosotros, mis compañeros, todos y yo, es un premio sacar un programa al aire sin ningún... Piri, los chicos de arriba, el carnero Piri, que también le gritaron carnero. Sacar un programa al aire, sacar un programa al aire cuando realmente no tenés ninguna condición dada. Y competir con los demás canales, porque yo calculo que algún canal arregló y debe tener los técnicos, las luces, los maquilladores. Pero acá las chicas se vienen con un peine en el bolsillo para salir al aire. Digo esto porque se escuchan las campanas de un lado y del otro, pero nunca se escucharon las del medio, que somos los que laburamos. El viernes pasado me llamó Marcelo, Fabi, el programa lo veo, estamos en esa mesa. Bueno, conseguimos con Marcelo y Anitta de nuevo este viejo escritorio, y así estamos saliendo, y así le estamos llevando el programa a su casa. No sé si es bueno o es malo, por ahí me dimos bajito, pero es el orgullo de no haber parado, de estar todas las noches en su casa haciéndolo mejor. Repito, me solidarizo con los que piden, con los compañeros. Dentro de todos los que piden, hay gente maravillosa que yo amo, que los he tenido atrás de las cámaras, y me da pena que hoy temblequee su laburo porque lo llevaron de la nariz a una lucha intestina que no sirve, porque además una cosa es el reclamo y otra cosa es ya en la guerra. Y arriba están los jefes, de los que no puedo opinar porque ellos son los que ponen la plata. Y el que pone la plata le importa un carajo lo que yo diga. Porque además la guita es de ellos y cuando se pierde, se pierde la de ellos. Y si ganaron, arriesgaron, qué sé yo. O sea, me solidarizo con mis compañeros, me solidarizo con los dueños, pero ¿quién se solidariza con los que estamos ahora acá, a esta hora con frío y con lluvia, sacando un broma al aire? Quería decir esto nada más porque porque a veces hay cosas que duelen y es muy triste venir abajo de la lluvia con el tiempo que no acompaña, pasar por la persiana, ver todo vacío como un panteón de la Chacarita donde estaba lleno de gente y de compañeros riéndose y tener que salir con la mejor cara. Pero esto es una profesión. Un día el negro Pereira, médico del hospital de San Isidro, le llegó un tipo a la guardia con un escopetazo en el pecho y con un tramontina le abrió el pecho y le sujetó la arteria para que no se vaya en sangre hasta que llegó el cirujano cardiovascular. Todos los años este hombre, el salvado, le lleva un regalo al negro para festejar el cumpleaños. La profesión es la profesión. En otro orden de cosas, quería decir que hoy hablé con gente de Rosario, Latuf, un querido periodista amigo de Rosario y tiene razón, y se está haciendo quedar Rosario como la capital de la droga, como Vietnam, y no es así, Mavis, no es así. En la periferia hay muertos, algunos. En Buenos Aires hay muertos y hay muchos. En Merlo, Morón, Avellaneda. Hay muertos por inundaciones, hay muertos por tiros, por asaltos, por secuencias. Hoy, sin ir más lejos, a nuestra compañera Nancy, Mercedes, querida, te entraron a tu casa, la tuvieron dos horas de rehén. Ella tenía miedo que le violen a las hijas. Pasó el peor de los momentos. Una mujer sola con la familia, le robaron lo poco que le quedaba, se lo robaron. Hasta la beca de la hija, para ir a estudiar en Alemania. Mi solidaridad acordó de esa querida, porque yo, nos hemos peleado mucho, pero te amo mucho. Me acuerdo cuando te veía con la panza de tu hija acá por el canal, despidiéndote, porque te ibas a parir. Entonces, esto también, y no es Rosario, la Argentina, está llena de chorros, delincuentes, que también están saliendo a la calle, ahora casualmente, no sé si por una cuestión social o por una cuestión política, porque creo que la idea es desestabilizar, generar el caos. Ya ganaron varias elecciones los kirchneristas con el caos. Ya voltearon bastantes gobiernos con el caos. Pasó con De la Rúa en el 2001, pasó con Macri, Gato, hasta con Alberto. Ellos voltean para construir encima, cuanto peor mejor, que es lo que tienen como idea del maoísmo. Así que, Rosario no es Vietnam. Uno puede caminar todavía por las calles de Rosario y a comer un pescadito al río y nadie te va a joder. Es mentira que no te puedes sentar contra los vidrios porque te pueden llegar a matar, pero lo que es verdad es que si te sentás en Palermo contra un vidrio te pueden llegar a matar. Y si te sentás en la calle con un teléfono te lo van a robar. Y si dejás el auto te va a romper el vidrio y te lo van a robar adentro. Y si los molestás mucho por la avenida Córdoba te van a meter un tiro de una moto, de las motos que van a descargar lo robado y la merca a San Martín que pasan por el puente de General Paz y que no hay ninguna vigilancia de la policía ahí cuidando el lugar. Las cosas como son. Y otra cosa, ¿no? A ver si los políticos estoy cansado en 20 años de decir lo mismo pero me sale muy cara en la Argentina. Pago fortuna de impuestos. Encima a Kicillof se le ocurrió subir cuatro veces los impuestos, las patentes, los autos y nos inundamos. Por lo menos le pido que con toda la plata que pagamos porque nosotros pagamos para vivir en el Jaya y vivimos en una pensión con baño compartido a 14 metros de la habitación y sin teléfono. Vivimos como el culo y nos cobran como el Jaya. ¿Dónde va la guita que cobran? Se le roban. Y nosotros hemos aprendido en los últimos años a igualar para abajo. Roban pero hacen. Y la que se robaron no aparece más. Sí, me violaron pero no me mataron. Sí, a mi hija la manosearon pero no la violaron. Sí, lo violó pero no tenía HIV. O sea, las justificaciones de la podredumbre que está mal es increíble. Justificamos todo. Todo es normal. Esto es normal. Los baches en la esquina es normal. Ahora pregunto, ¿no? Un pozo en la calle recién asfaltado. ¿Quién se comió la capa de asfalto cara? Una vez fui a Colón cuando vas no, a Colón no, a Paraná de Rosario agarrada ruta a Paraná 60 kilómetros yo había puesto cuatro Michelin nuevas en la camioneta. Llegué y el Valeparque me dice ¿Cómo viniste con esas ruedas? Ah, ¿viste? Son nuevas. No. Se veía la tela. Entonces pregunté qué había pasado. Que se habían comido la última capa de asfalto. Habían llegado al pedregullo negro ese que ponen y no le habían puesto el asfalto arriba. Se lo había robado el intendente a ver si me entendés. Entonces yo pregunto Kicillof ¿Vos querés que yo pague cuatro veces los impuestos? Perfecto. Perfecto. Pero no me pongas lomo de burro. Sacame los baches. Sacame las zanjas. Iluminame las calles. Sacá las calles de tierra. Algo hermano una. Hace ocho años que está. Únase. Si los demás fueron mierda supuestamente vos sos mejor. Únate pido. Que es una vergüenza. José Cepaz Pacheco este no sé Zárate ah eso por eso iba. Hoy se voló una escuela en Zárate se voló y aplastó todas las casas. ¿Por qué se voló? Porque la hicieron con plasticola para poder inaugurarla y ganar las elecciones. Agarraba con bulones no con soldadura. No nos mientan más. Inauguran un hospital es una cáscara. No hay tomógrafo. Me acuerdo en la época de Néstor que tenían un tomógrafo y lo iban llevando en cada inauguración. O sea, inauguraban y ponían el tomógrafo. Un solo tomógrafo. ¿Para qué le mienten a la gente? Es preferible que salgan con una antifalla que son chorros y nos digan dale, dale perdiste vieja dame la plata de los impuestos. Y uno se siente más lógico. Pero estamos pagando fortunas la gente no llega a pagar renta ingresos brutos y ustedes se roban todo. Son unas caraduras. Y si no se roban todo explíquenme dónde está la guita porque la deben perder miren el bolsillo si no está agujereado. Porque en la provincia entran fortunas fortunas y se las roban todas no hacen nada les chupa todo un huevo por eso de todas estas cosas quería hablar porque todo tiene que ver con todo todo tiene que ver con todo. A veces uno viene acá a esta hora a hacer una terapia y largar todo lo que no soporta discúlpenme si estuve demasiado atrevido pero esto es lo que siento y lo que quería decir para eso en estas circunstancias precarias vengo a trabajar porque creo que todavía tengo que hablar mucho 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 para que los argentinos abran las orejas y aprendan a escuchar porque después cuando haya elecciones van a volver a votar a Kicillof el que hace las escuelas agarradas con plástico hola Kicillof 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 ¿Qué decís? ¿Los dos? No ¿El otro lo sabés? Mal es mal que mal la gente no nos sigue bueno vamos a tener que elegir uno de los dos canales para quedarnos ¿Vos? ¿Por qué no querés multiplicarte? No porque dividimos el rating claro y la gente cree que después te ponen hizo tanto en este no en los dos sumame hermano pero malintencionados que toman uno solo son los malintencionados que toman uno solo porque si suman los dos me dimos más que mucha gente ellos tienen la obligación de tomar uno no son malintencionados en tal canal hizo esto y bueno en el otro oye te sacaste el gorro me sacé el gorrito de la tarde porque si si acá vine más tranqui un poquito más tranqui igual me dieron en los programas después de a la tarde me dieron por el look siempre me critican siempre ¿siempre te vestiste así? siempre ¿nunca jeans y zapatillas? no tengo jeans hoy mi mujer hoy mi mujer estamos viendo el programa de de Karina Masoko a la tarde y me dijo que besas que es esa mujer por vos es muy mona da muy bien gracias Sil le mandamos un desastre genial pero más que dijo se vistió tranqui pero más que dijo se vistió tranqui pues mirá no ahí está tranqui este y de vos yo yo estábamos viendo yo no tengo mejor ropa que esto tranqui escucha estábamos viendo el programa de Doman brutal no no te digo y te estábamos viendo vos claro y en el rey te aparecieron los nombres ¿en qué? ¿en dónde? en el rey me pelea me pelea un beso grande señor Fabián Doman lo creemos claro que lo creemos Fabián es un gran amigo un gran compañero pero dura poco ya en Cuarimón ay no empecé ¿cómo ves el pelo? muy bien flamea ¿sabes qué? podés hacer así tipo al viento en moto es como una onda así loca está peinado no te pongas casco para ver si todavía sigue de largo no sé tampoco se pasen ahora voy a ir a Gerrecover y me voy a poner acá el culo de mono ¿de dónde sacan pelo? ¿de ahí de mismo donde tenés acá? acá y de la barba te pueden llegar a sacar de todos lados donde tenés pelo y te lo ponen ¿hay donante? yo no el pelo tuyo por el ADN no por el ADN es el pelo tuyo si no lo prendes pero vaya a ponérselo te cambia la vida yo estaba muy pelo imagínate ahora tengo un poco pero te crecí un montón hace años ahora estoy con rayas al medio para ir con no al costado soy buen mozo tengo mucho sex al pelo lo que pasa es que ahora hay que cambiar todas las fotos que tiene bueno el canal tiene fotos con pelo de otras épocas vos decís que le fotoshopeaba en el pelo ¿qué hace ahí? ahora lo tiene que hacer tabla no lo pasa que hoy hoy viste que si habla porque habla si no habla porque no habla si llama a mi ley a la concertación porque llama si no hay poronga que le venga bien perdón señora a Dorni hoy le dijeron tabla ¿por qué? cara de tabla cara de tabla no pobre si habla habla barro explica todo lo que pueda bueno lo tenemos hola vocero buen día buen día Luciana Tadeo de CNN Brasil buen día quisiera consultar por un tema que trajiste a la conferencia ayer de los vuelos de los aviones argentinos que están prohibidos de sobrevolar a Venezuela todo lo que salió en la prensa más allá de lo que dijo usted fue off the record entonces quería saber on the record ¿cómo fue esto? ¿cómo el gobierno argentino fue comunicado de esta prohibición de los vuelos de vuelos argentinos sobre Venezuela? y el canciller venezolano le dedicó unas palabras ayer en el twitter Ivan Hill llamó el gobierno argentino de neonazi le llamó cara de tabla y dijo que no va a permitir vuelos hasta que la empresa estatal sea recompensada por lo tanto los detalles adicionales más allá de los que di el día de ayer los debes buscar en cancillería y no aquí que te lo van a poder explicar de una manera técnica mucho más ilustrativa que la que te puedo que lo que te puedo ofrecer yo con respecto al ¿quién fue el que me dijo cara de tabla? cara de tabla ¿no? me dijo cara de tabla el canciller bueno lo que diga primero voy a lo de neonazi que se puede esperar de un burro más que una patada ¿no? digo la verdad es que un gobierno de dictadores lo único que uno puede esperar de un gobierno de dictadores son ¿cómo decirlo? cuestiones que no merecen ni respuesta así que nos entristece por el pueblo venezolano que estén pasando o que estén atravesando desde hace mucho tiempo que bueno estos energúmenos los gobiernan ¿no? no tengo mucho más para decir no sé a vos si te dicen cara de tabla una sonrisa ¿no? bueno en eso coincido coincido con Adornes que además lo quiero un aplauso para Adornes que salió de este programa es un campo es de madera pero no cara de tabla no sé para el fútbol pero capaz no sabe qué quiere decir cara de tabla yo creo que quiso supongo que quiere decir algo así como nosotros cuando decimos cara de piedra claro o cara dura o cara dura el que es un cara de piedra es maduro sinvergüenza dictador asqueroso mejor que yo siempre digo de algunos siempre es mejor que hablen mal no 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 eso es una boludez a mi me gusta que hablen bien que hablen mal me hacen mal a ver esto hemos invertido una fortuna en traerla nadie mejor que una coach para explicar es mejor que hablen mal y mira cuando uno se destaca en algo siempre van a hablar van a hablar o bien o mal uno no puede hacerse cargo de la opinión ajena entonces podes escuchar podes tomarlo y Buda decía la palabra es como una pelota o un regalo que te dan a la mano vos podes elegir tomar o no ese regalo yo cuando a mi me critica le digo gracias beijinho chau chau te lo dejo a vos a eso que opinas y además lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro claro bueno eso tiene muy bien la plata que pagamos vale cada centavo vale no entendí una mierda no si entendiste no importa bueno el argentino es muy lo que dice la licenciada desde Cristina Kirchner a mi siempre echamos la culpa al de enfrente porque nos va mal a mi sabes que me pasa me salvó la autocrítica pero alguien que es nefasto si habla bien de vos te está perjudicando te está no no pero habla no mira yo no quiero que hablen bien de mi los hijos es más caro que no hablen de vos los hijos a veces los hijos a veces nos habrá pasado nos echan la culpa de todo lo que les pasa a mi oh de que se despiertan hasta que se van a dormir y viste y cuantos son más pero que pasa el padre tiene madurez las bolas así y sabe aguantar pero siempre es más fácil echarle la culpa a alguien ¿entendés? nosotros con el rating por ejemplo che me dimos poco y también vos te agite un tema de mierda siempre echarle la culpa al otro una vez yo en Radio 10 alcancé 56 puntos de share me llama Daniel Adal párense cuando hablo de Daniel Adal me llama Daniel ahí está muy bien me llama Daniel Adal y me dice maestro muy bien 56 puntos no me felicite porque el mes que viene nos caemos un poco y vas a pensar que es un fracaso tal cual nos caemos un poco y dices ¿qué pasó este mes? entonces siempre tenemos que estar dando explicaciones y rindiendo el examen cosa que totalmente y tampoco es que la autoestima o lo bueno que pensamos de nosotros mismos o los logros que celebramos tienen que ver con lo que ve el otro uno tiene que tener esa brújula interna para decir esto es suficiente y si no es para los demás bueno que sigan su camino así que dólares verdes y cada dólar vale esta señora vamos al fin hay un inteligente en este no por favor esto es un equipo que para mí es un honor compartir con él con él con todos y con vos más ahora yo tengo una cosa no yo me quedo con la señora parece Araceli González en nano viste que te hace mira está contenta tiene una sonrisa yo les aviso a las autoridades por favor por favor bravo vamos alicia vamos Ale es todo dulzura cuando llegas al canal cuando llegas al canal ella es la que te baja los decibeles la que te aconseja la compañera años de años quiero decir una cosa este la van a matar porque la estás haciendo producir todo no no te has cansado recién decido un poquito mañana los agarro a los dueños y los cago a trompadas vení quedate tranquila no te voy a meter en un quilombo pero parece para contarle a la gente que está del otro lado no no que tengo dos gatos bueno contarle a la gente que está del otro lado haciendo señas Alicia Alicia les contamos algo fuimos compañeros nosotros en el círculo de la prensa en periodismo a nadie le importa se pará ¿sabés dónde estudiamos? ¿sabés dónde estaba el edificio? ¿sabés dónde? en donde está hoy el Instituto Patria claro lo compraron ese edificio no lo compraron se lo prestaron o no sé qué no tenían plata para comprarlo ¿corrás? años 80 vos por capaz y él por alcahuete como siempre no ¿qué alcahuete? el alcahuete no soy yo acuérdate acá el alcahuete es ese bueno escúchame no está pero en memoria de ¿qué es esto? se están peleando la presidencia ojo con esto ojo con esto que viste que a cada rato hay un funcionario que afuera afuera acá es distinto acá es distinto porque es la vice claro yo creo que esos cuatro años que le faltan a Javier a mí me cuesta porque los quiero o sea a ella no la conozco pero me gusta su estilo es más facha que yo mirá ya eso es es un montaje ya eso es es heavy metal es la versión Bobby femenina sí claro pero lo que me parece que este va a haber roces que los abrazos no son tan abrazos y que a veces la gente no se conforma con ser periodista quiere ser protagonista entonces yo creo que en cuanto a Javier le falle un cambio de adentro le van a le van a hacer lo que pasó es que Villarreal como presidenta del senado habilitó el tratamiento del DNU y lo que no querían justamente era hacer esto porque saben que la oposición y parte de pero Javier eso no se discute lo pregunto en serio de los últimos 40 años de democracia 41 se cumplen este año no se discute puertas adentro ya no vimos tantos presidentes peleados yo le digo una cosa yo le digo este chico me acuerdo con todo respeto digo chico porque jovencito cuando venía acá y estaba con nosotros nunca pensé que se iba a meter en semejante quilombo porque los odios que tiene adentro Javier las broncas que tiene adentro y esto por dos cosas primero que nunca tuvo partido político y segundo que todos son de palos distintos además te cuento hoy lo veía Menem por ejemplo que era buen mozo ¿se acuerdan? ahora se parece al tío ya le falta que se deje las patillas sí pero igual sigue con carisma o sea yo lo vi estaba bastante bien a mí mucho carisma no le veo se mueve bastante bien comparado con otros no quiero comparar pero comparado con otros que habían dado declaraciones un ratito antes ¿quiénes eran? dame nombres ay no dale no 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 importa no porque lo estoy y lo mato si digo no no alguien que comentó acerca de esta pelea que estaba hablando de esto el que salió en todo el tweet en twitter ¿quién era Javier? ¿el pelado? ¿la reta? no 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 muchachos ¿esper? esper ah esper ahí tenés bueno comparado pero esper está con ley ahora está con ley codo a codo sí pero hoy hizo unas declaraciones que la verdad o sea yo no sé de qué bando estás porque las declaraciones que dio cuando le preguntaron qué estaba pasando acá dijo no sé y como si sos parte de un grupo tenés que dar y decir ok no acá no pasa nada es que la política no me comenté nadie se juega claro eso me sorprendió igual estos no lo pueden ocultar porque es más evidente imposible pero Javi no se discute con comunicados hay mil formas el mismo gobierno sacó un comunicado sin mencionarla en contra de la decisión de Villanueva que es la vicepresidenta del partido del gobierno no da nombre igual sin dar nombre es como signo de pregunta sí y dice que es contraproducente que se busque el rechazo bla 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 eso y ojo con esto porque va a traer mucha cola ¿te acordás? todos los vicepresidentes han tenido bolonquio con los presidentes todos no hay todos los presidentes con los vice bueno para los presidentes los problemas eran de los vices la única que no tuvo fue Cristina que lo tuvo a Boudou que es un ejemplo un tipo ejemplar honesto no pero lo tuvo a Cobos ah bueno pero la historia me juzgue Julio Cleto mira el día que la historia lo juzgue a Cobos le van a hacer una estatua de bronce más grande que la de Colón Julio Cleto porque si Cobos hubiese votado la 125 era un reguero de sangre que no paraba más la guerra civil que se calle en la boca y se limpe la boca antes de hablar de Cobos vos decías algo que es importante el tema de Milley Milley que lo idolatra de alguna manera a Menem que le puso el busto ahí en el de los próceres que se yo ojo porque muchos comparen dicen bueno los primeros dos años de Menem fueron muy duros pero después salió el país teóricamente adelante y más o menos quieren compararlo ojo que Menem tenía atrás el peronismo que lo empujaba lo acomodaba pero ahora no hay peronismo no es que ahora no tiene a nadie atrás no pero no hay peronismo bueno no pero el gobierno quiero decir no tiene un partido atrás pero no hay ¿sabés qué pasa? se atomizó tanto porque se degradó tanto el peronismo quedaron tan como delincuentes por culpa de los Kirchner que hoy ¿quién es el peronismo? ¿Moreno? ¿quién es el peronismo? ¿Cómo se llama? Pichetto ¿Pichetto? yo lo amo a Pichetto pero no es el peronismo el flaco Randazzo amigo mío no es el peronismo están rejuntando pero vos no podés rejuntar a un Pichetto y a un Randazzo con Moreno no bueno pero se lo preguntaron a Pichetto el otro día y decían no sé no ¿sabés qué pasa? es porque no tienen dónde ir entonces mañana salta Dualde de nuevo que está muy enfermo dijeron viene Dualde y se van todos atrás de Dualde están como huérfanos se rejuntan ellos el peronismo siempre cuando se pelea es parte de la discusión que plantea el mismo comunicado le dice de alguna manera a Victoria Villarroel que cede ante la presión de la oposición ante la presión del kirchnerismo de tratar el DNU mañana en el Senado a las 11 de la mañana va a sonar la chicharra y van a bajar todos los senadores a tratarlo no hay forma de frenar el tratamiento del DNU y bueno por eso el gobierno saca este comunicado en contra de la decisión de haber habilitado unilateral de algunos sectores de la clase política dice textualmente no dice fue una decisión unilateral del Senado bueno escuché una cosa puso el gancho dijeron me das la encuesta vamos con la encuesta ahí estamos bueno vamos con la encuesta mira es tan fácil que vas a votar rápido esperemos que hagan esto y es tan sencilla que es muy directa usted ¿apoya al gobierno? mira nunca lo habíamos hecho usted ¿apoya al gobierno en la actual por supuesto? va a ganar por muerte porque la gente lo apoya por el sí o por el no ya pueden votar en la 24.1 la gente está convencida de que es el camino y otros están convencidos que no hay otro camino y otros están convencidos que si no es el camino este a quien vas a poner total al Frankenstein del peronismo no, no, no por favor por eso como diría perdón como diría Maza ¿por sí o por no? claro esa es la verdad por sí o por no bueno que la gente vote y acá estamos ¿por qué la gente sí? ¿por qué? hoy te vi con pansojos estás muy charlatana ah, yo estoy así yo estoy pico, pico, pispireta y acá me vine igual con todo ¿y tu marido lo vea Beto? pispireta ¿cómo? Leo, Leo Leo, Leo ¿no tenemos una foto de Leo para verlo? sí tenemos fotos la gente lo quiere conocer bueno, busquémoslo capaz le gusta el anonimato no, él también está en tele es muy famoso lo quiere mucha gente lo quiere mucha gente no, no, no es conocido bueno ya voy a traer una foto ¿vos no estabas casada con Claudio María Domínguez? no, no, no con Claudio no igual tenemos una onda con Claudio lo adoro con la luz con la energía me encanta como mueve la energía hay momentos de la vida en que lo necesitas re, coincido ¿hablá vos o te guardás todo para el éxito de mañana? que ya hablé un montón ¿eh? ya hablé un montón ah, pero que cobrás por palabra mañana bueno, Javier, sí yo también te voy a botar temprano pero si querés hablo igual ¿vos estás todo el día? no, todo el día no yo hoy vi el colchón cuando se baja el programa de Nino va a cambiar el papel de Inodoro lo vi acá atrás tiene un colchón una mesa de luz al lado del día duerme cruzado no, que está más caliente cuando él va al aire cuando él va al aire se encuentra Javier está todo organizado y bueno ahora estás durmiendo hoy hablé con los dueños del canal me dijeron que son tres años así después cambia todo mirá, ahí está esa soy yo con pelo más largo gente ese es Beto ese es Leo este es Leo yo estoy con pelo largo mirá que linda un par de años tiene cara de torrate Leo sí, pero bueno yo también ¿no? de pícara claro a ver tiene cara de de atorrante pero lindo hombre bueno bien aprobado por Babi listo no, porque ¿sabés qué? por ahí Leo tenía una cara de boludo de Sostino Pascali ¿viste? y ahí vos empezás a apuntarle a la mujer porque el tipo tiene cara de canchero olvidarte ya está ¿no es así doctora? así es siempre según la pareja que tiene la persona dime con quién andas y te diré quién eres por supuesto uno que hace lo primero che pelado ¿qué estamos los besos? ¿qué es esto? ¿a dónde te vas? mañana entras a las 4 hasta las 12 de la noche a las 7 no, digo que viste que vos no te pasa vos sos pícaro que cuando entras a una fiesta o algo ves la cara del marido y te das cuenta más o menos bueno este Leo es bravo bueno ayer ayer hubo una reunión entre Bullrich y Bernie viste que cada dos por el día se tiraban algún tipo de dardo pero la verdad que los dos tienen una tenía que estar juntos una estima sí, tal cual bueno finalmente se reunieron ayer yo les voy a contar algo yo a Bernie lo quiero mucho y además sabe conmigo se portó muy bien una situación límite de un amigo y además sabe de muerto y se portó barro bueno el gestor de esta reunión fue él ahí estuvo con Javier Alonso que es el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Ventura Barrero que es otro de los subsecretarios del ministerio tema de la policía borrarense Bavi vos hablabas justamente de lo que iba a pasar allí en Rosario la borrarense quiere mandar está dispuesta a mandar y ofreció mandar efectivos entre 400 y 500 efectivos a Rosario equipamiento patrulleros se harían cargo del combustible el tema combustible es tremendo para todas las provincias y en este caso utilizaría o destinaría alrededor de mil millones de pesos para todo ese operativo pero hay un pero si no se vota una ley en la cual la policía por ejemplo bonaerense pueda actuar en Santa Fe o cualquier otra policía de otra provincia en Santa Fe no van a poder ir más que a colaborar a manejar pero no van a poder portar armas no van a poder actuar y demás porque están en un territorio foráneo entonces lo que van a enviar es un proyecto de ley al Congreso para que lo vote rápido para que los efectivos policiales de otras provincias puedan actuar en provincias deberían tener una necesidad un estado de desaceleración yo digo una cosa está bien no es fácil eso quiero decir yo estoy viéndolos a todos ahí con el mapa hay voluntad pero que parece cuando tomaron Pearl Harbor pero realmente si no cierran los pasos fronterizos del norte y Chaco y Formosa le van a seguir entrando falopas totalmente pero Berni es uno de los que cree positivamente que la situación de Rosario todavía se puede nada voy a decir controlar yo te voy a decir algo lo que pasa es que hay que hacerlo bien completo yo te voy a decir algo Berni fue un buen ministro en un mal gobierno porque vos no podés poner un hombre de ultraderecha como Berni que es militar en un gobierno de zurdo como el de Kicillof donde a los presos hay que bañarlos y mandarlos de nuevo a la calle entonces y que empiecen a investigar a Garribó de Rebori a Garribó de Rebori por el sistema penitenciario a ver que hizo esta mujer me parece que esta mujer va a tener que dar muchas explicaciones entonces a D'Alessandro le dijo te acordás Marcelo D'Alessandro en un momento le dijo que lo contó que cuando le estaban reclamando que la ciudad de Buenos Aires tenía muchos presos que necesitaba derivarlo por ese convenio al servicio penitenciario federal D'Alessandro dijo que la sugerencia le dijo bueno no detengan tanto ¿cómo se llama la mujer de este radical alto ¿cómo se llama? ¿de quién? Lustó la mujer ¿cómo se llama la actriz? Carla Peterson ayer estaba viendo algo en Netflix hizo una comedia esa que no sé de terapia no sé qué sí muy buena y cuando termino de ver Carla Peterson la mujer de Lustó ¿y quién la producía el productor ejecutivo ¿quién era? ¿quién era? Sara Díez ¿Sara Díez? ¿La ex de... ¿Romina? No Sara Díez Sara Díez la ex de Larreta no digo nada pero digo es Bárbara Díez Bárbara Bárbara Díez Sara Díez era otra sí es Bárbara Díez digo sale 200.000 dólares el capítulo 200.000 dólares está muy bien hecha muy bien la verdad está espectacular muy linda recomiendo verla pero qué casualidad la mujer de Lustó con la mujer de Larreta antes era la mujer de Moreno con la mujer de De Vida ahora entendí por dónde que le hicieron pero es la ex de Larreta es re la ex de Larreta ex 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 sí ya sé pero qué casualidad todas las ex o la mujer no sé si fue parte de la producción ejecutiva Bárbara Díez estaba ahí no sé no sé volviendo al tema de los gárcoles bueno por ahí me equivoco discúlpeme Bárbara Díez sí la de Celeste Cid produjo Bárbara Díez Plana no no está no ok buscálo lo está buscando Piri por eso Piri no hay bolas y no tiene ningún teléfono planes que justamente hay gente que hace eventos esta es la de que planea bodas Bárbara Díez está muy mona la vida de pasada esta es la que produjo no no volviendo más linda que nunca volviendo al tema de las cárceles más linda que nunca Javier Milei el presidente de la nación dijo hoy que él cree que hay por ejemplo cárceles en determinadas ciudades que se pueden hacer grandes proyectos de real estate eso fue textualmente lo que dijo entonces en algún punto el gobierno nacional que también se le preguntó por la situación es buena esa en Estados Unidos hay cárceles privadas no no él habla de entiendo real estate en el sentido de hacer edificios gigantes no no de predios en las diferentes ciudades Menem lo quiso hacer vos agarrás los monitos le dije ¿qué querés una banana? son 100 dólares ¿querés una visita higiénica? 5 mil dólares ¿querés como un hotel? 5 estrellas pero no se lo pago yo con los impuestos míos claro pero las cárceles hay que hacerlas abajo de la cordillera de los Andes no no seas boludo porque vos haces una en Ezeiza se te pierdan tres asesinos y no tenés haciendo shopping tenía la de Ushuaia por ejemplo esa volvé a hacer la cárcel de Ushuaia pero a los tipos hay que castigarlos no los premian porque ahí adentro se cogen entre ellos aprenden a afanar no pero es verdad aprenden a afanar llega uno y le ponen una faca para clavarlo estás de nuevo esos tipos los levantás a las 6 de la mañana a ver todos los boludos afuera vamos todos los presos con la bocha así la bola así dice hacer la ruta pa 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 dice bueno no me gustó la ruta hacete otra al lado terminamos cambiame el auditor con el lugar terminaron decían no ponelo donde estaba y lo tenés así y ahí no van a tener tiempo de masturbarse flaco y esto los derechos humanos me importan un carajo no puede ser que haya 150.000 tipos 20 adentro de una celda clavándose la faca peleándose entre ellos organizando choreos cuando salgan vos llevas a un pendejo que robó un calentador lo tienen ahí adentro y sale como ladrón del asfalto no asaltabanco asaltabanco ¿por qué no se construyen cárceles? más allá de la idea de Javier por los derechos humanos y la puta madre que los parió porque no es negocio porque no es estos no son derechos estos no son derechos humanos de verdad los derechos humanos son para todos los humanos estos son los derechos humanos de Zaffaroni para los reos de las últimas cárceles que se construyó que fue la de María Eugenia Vidal en después se reformaron y otra cosa y los menores que cambian la ley porque hoy un pibe de 14 años va a un reformatorio y se escapa son de puertas abiertas ayer, hoy de 14 años en el auto del asistente social hay cárceles que todavía por ejemplo no se terminaron nunca se terminaron nunca terminaron de poner la plata para concluir alguna etapa en un sector pero igual tenés mano de obra vos necesitás que te regalen los materiales porque la cárcel se le hacen los mismos presos la edifican ellos no, pero los presos no pueden construir una cárcel ¿por qué? porque no porque no confiás en un preso ¿cómo no confiás? porque no vos tenés que ser personal que además sepa no, perdón ponés dos capatazas al bañile hacés el pastón traés los ladrillos sí, sí pero laburá yo prefiero que no hagan un bañil estoy equivocado prefiero que hagan otras cosas yo estoy con Javi no sé si un preso podría confiar prefiero que hagan muebles ah no hay pibes que viven en el interior no saben hacer nada y van a laburar al bañil levantan paredes y el preso sabe robar pero no sabe hacer un pastón no, podría hacer ruta si querés o hacer otro trabajo no las carretillas lo laburo que no quiere hacer el albañil armar andamio pintar que no saben pintar eso sí eso sí bueno para la profesión de herrero hace las camas para la gente que no tiene cama ortopédica también hacen muletas fabriquen pañales descartables para la gente humilde algunas cárceles hacen esas cosas hagan la comida para los comedores de Margarita Barrientos uno aprendió a tocar el ukelele ah también ahí está y eso es otro negocio de las cárceles pagás te firmo que tocas el ukelele pagás hiciste Ikebana pagás pagás y te pongo 10 de promedio pagás y salís habló Pablo Moyano uy que interesante entre otras cosas bueno obviamente habló de mi ley pero viste que un intelectual a propósito de la inflación descree de los números del INDEC bueno antes no salieron a hablar ¿y qué quiere que me tome un Valium? no escuchalo y después tomate un Valium vemos como el presidente se ha radicalizado fundamentalmente con el hombre de trabajo ayer se quejando un dibujo que ha hecho el señor Abaña a través del INDEC nadie cree en el 13,2% vive nuestra realidad vive en el Cerrado en el Submundo y nos ven el daño que están provocando el aumento de los alimentos el aumento de los medicamentos en las tarifas en el boleto del transporte público es lo mismo que pasaba antes bueno la Abaña viene desde el otro gobierno el aumento es por el padre Marcos Labaña porque si nosotros hubiésemos y por Menem porque si nosotros hubiésemos traído los ferrocarriles activos la naranja de San Pedro que cuesta un peso costaba un peso acá pero como hay que traer en los camiones del padre que anuló todo tipo de che voy a estar en Uruguay en Colonia en Punta del Este y en un lugar que ya está la harina y en Montevideo en Montevideo ¿querés el tape? tenemos tape de esto ¿eh? hay tape pedí el tape no estoy con cara recién levantada a ver ponela a ver a ver 19 de abril voy a estar en el Teatro Rex está la harina de por dentro del Colonia Habitat es para sacar las entradas la podés sacar ya un beso grande y a reírse ¿cómo cambia ese maquillaje? ¿querés que tu auto tenga mejor aroma? ¿querés que brille como nuevo? entonces elegí lo mejor la mejor línea de cosmética para automotores Walker tu viaje de aromas y fragancias Walker Walker te invita a vivir cosmética y belleza para tu auto con Walker fresco y brillante con Walker Walker fresco y brillante que dará es un viaje de aromas y fragancias para tu auto Walker Walker cosmética para autos si querés vender alaje relojes brillantes todas las noches te digo lo mismo estar joyas paga 75 mil mangos el gramo de oro y 20 mil dólares el quilate fijate si el abuelo se va pedir que todos salgan y va con el claro con el alicate volvé que eres el único que lo pesa y te devuelve el dedo relojes Role Cartier Paté Philippe y estar en la avenida albear 1551 pleno recoleta teléfonos 4315 1400 Paul Baker gracias por el humor para vender para vender sus alajas brillantes monedas de oro y relojes de marca Stark Joyas cotiza el instante vía whatsapp al 116868 6767 avenida albear 1551 recoleta Stark Joyas superamos cualquier precio tuve tantos años Paul Baker que es Stark Joyas pero queda en el mismo lugar Stark Joyas no es Paul Baker igual Paul Baker un aplauso ya está que garpe ahora que lo nombramos todos los días hablamos de incertidumbre inseguridad ya saben que para estar tranquilos el único lugar que les puedo recomendar es Ingor viene un servicio único de alquiler de cajas de seguridad y sala de reuniones con la más moderna tecnología podés encontrarlos en Microcentro Nordelta Córdoba Punta del Este y ahora también en Flores y el nuevo en Quilmes Plaza Ingot es la verdadera seguridad Ingot llegó a Latinoamérica aplicando la más alta tecnología al servicio de alquiler de cajas de seguridad un espacio exclusivo donde confidencialidad flexibilidad y seguridad se unen en un mismo lugar Ingot vení conocemos vivir mejor con sal marina gel sin más rica sana y natural sin químicos con minerales naturales hierro sin potasio fósforo yodo que te aportan calidad de vida ahora son nuevo y práctico en base encontrar sal marina gel zinc en todas las dietéticas supermercados casas que cuidan la salud usa gel zinc yo la uso y la verdad que me como la sal te mata te tapa todas las arterias todo mirá que ella tiene usa gel zinc tiene 19 años mirá bueno seguí poniendo tu perro hojas de diario vos a los dos gatos de merda eso que tenés hojas de diario voy a tu casa pisoteo meo pisoteo meo esto hasta un litro de orín del gato este o del perro porque tiene un gel exclusivo importado porque además este producto que yo auspicio este master pet eh tiene imitadores que hay en otro programa de cacopet berropet eso no sirve no lo hemos probado con los gatos de aquella un asco no este master pet en todas las veterinarias llegó master pet ecológico el paño educativo más grueso con los nuevos paños sanitarios y carpetas de césped sintético master pet se terminaron los olores desagradables y la suciedad por toda la casa educá sin retos a tus mascotas con master pet te ruego de estar joyas paga 75.000 pesos el gramo de oro y está en la avenida Alvear se le cayeron los dientes 1551 en pleno Recoleta Alvear 1551 teléfono 116-868-6767 vamos a la encuesta vamos con la encuesta dale vamos con la encuesta a ver vamos a ver el resultado de esta pregunta del día de hoy bien ahí la tenemos a ver la pregunta fácil sencilla es ¿apoya al gobierno por el sí el 82,6% y por el no el 17,4% es mucho más obviamente el apoyo que ese 17 pero yo te digo ese 17 es más o menos ese público que nosotros siempre tenemos el 17 es el que votó en contra de Mireille en la otra mesa en contra de Mireille y por el kirchnerismo y en la izquierda y demás bueno ¿nos vamos? no, no, no tengo uno más para vos menos más ¿aínda no? no, ahora que falo qué linda que estás mumi ¿seguís casada con el turco? sí, sí todas casadas no hay nadie y bueno yo, viste estaba Caro Lozada que está más fuerte que comer con la mano y se fue con el enano este el senador ¿cómo enano? como si yo hubiera sabido que le gustaban los fetisos no es fetisos no, babi como boludo no me jugué nunca porque es enorme y se casa con este se casa con este enano pero babi ¿estuviste? la tuvimos estuvo dos años la tuvimos dos años veníamos todos los días y poníamos una me dormí me dormí me dormí así porque yo digo ¿qué voy a hacer con semejante monumento de mujer? se va y la engancha a este enano ¿qué tiene? viste que la chamulló los bien rosarios viste parecía Schwarzenegger y Devito y Devito pero si hubiera sabido por lo menos yo soy un enano favor Dani Devito ¿eh? ¿cómo me perdí a los hagas? Pregunta Piri ¿cuánto calzás vos? ¿cuánto calzás? bien bueno yo yo digo 41 41 ala paparrón ¿eh? 41 y medio 41 y medio ¿no ves que tengo la mano? no solo por favor con botas con bocacines también por favor no, bueno ¿qué más? por favor ¿qué querías decir? no, viste que hablan tanto de Bukele Bukele que Patricia Burrage lo copia y lo que sucedió en El Salvador y demás dice Piri que no llega ¿y qué? ¿qué ibas a hacer? pero cerralo bueno, me dice no llego, no llego, no llego mirá que postro mirá es así Tina Robertito Cune Tina fan de Tina ¿sabés que vos tenés las piernas como Tina? me muero no, como Tina de baño así chau hasta mañana